¿Demedos Demir dejará su personaje de Farah en Arim Farah? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de NotiNovelas. El día de hoy amanecimos con una noticia bastante preocupante, ya que en los medios turcos se empezó a hablar de la posibilidad de que Demedos Demir deje su papel de Farah en Arim Farah, lo cual claramente sería inaceptable, pero a la vez es una gran posibilidad. Ya que recordemos que en varias producciones turcas, las protagonistas o los protagonistas principales han dejado sus respectivos proyectos, causando una gran indignación en su público seguidor, pero aún así, dichos proyectos han continuado. Esto surgió claramente a raíz del divorcio de Demedos Demir, quien como ya saben, luego de 8 meses de matrimonio, anunció hace pocas semanas que se separaría de Oğuzhan Koş. Esto al parecer ha afectado mucho a Demed, quien está pasando por un duro proceso de separación, y lamentablemente, según estas fuentes, Demed ha perdido el gran entusiasmo que tenía al iniciar a Demed Farah, y esto ha hecho que al parecer cometa muchos errores a la hora de grabar, ya que de alguna manera su mente estaría perdida en sus problemas personales y esto ha afectado bastante a las grabaciones. Tanto así que se ha filtrado la noticia de que los productores le han dicho, o te compones o buscamos un reemplazo. Esto es algo que no ha sido confirmado hasta la fecha, pero al parecer, Demed está pasando por un momento muy difícil a causa de las noticias que salen en torno a su divorcio, ya que por mucho que Oğuzhan no haya sido una buena pareja, de igual manera era su esposo. Ella estaba enamorada o aún lo sigue y su divorcio le afecta mucho, incluso en estos días empezó a circular en los medios turcos las posibles causas del divorcio, en las que se llega a hablar de violencia y hasta infidelidad, y Demed rápidamente salió a negarlo. Ella dijo que no hubo ni violencia ni infidelidad, además que no se guardan ningún tipo de rencor. Pidió también que pararan con los rumores como el robo de las joyas, la pelea por las propiedades que tienen y los temas que incluso relacionan a su suegra como punto de quiebre en la relación. Todo esto estaría agotando psicológicamente a Demed, y solo aquellos que hayan pasado por algo tan difícil como un divorcio podrán entender que tu mundo se derrumba delante tuyo, que las ganas que tienes de seguir trabajando, luchando y haciendo todo lo que te hace feliz, desaparecen de un momento para otro como si nada tendría sentido. Lo bueno es que si tienes buenas personas a tu alrededor, todo esto pasa y los buenos deseos de las personas que te quieren y tu propia fuerza, logran que puedas superar una etapa tan difícil. Sabemos que Demed es fuerte, que superará sin problemas esta etapa, y esperemos que esto no afecte al gran trabajo que está haciendo dando vida a Farah. Antes de irme, te invito a dejar un comentario a nuestra querida Demed, y además te invito a ver este otro video donde te cuento todo sobre su vida y su gran carrera. Muchas gracias por vernos, me despido, hasta un próximo video de tu canal, Notinovelas. ¡Gracias!